¡Suscríbete al canal! Así que, muy buena carrera, me gustó. La sensación es bárbara, porque uno que empezó hace casi 25 años, que ahora te estén siguiendo los nietos, hijos, corriendo con uno, está buenísimo. Aquella persona que recién va a empezar, ¿qué le recomendás? La arena, 100%. Menos impacto, menos lastimarte, caminar, correr, tomarlo con calma, pero la arena es un buen comienzo para la carrera de aventura, porque te permite de alguna manera tener una posibilidad de aventura sin tanto golpe, ¿no? Como la piedra, la sierra, que es lo más lindo, pero bueno, hay que hacerlo con tiempo, hay que entrenarlo mucho. En esta oportunidad, cada participante donó pañales para participar en la carrera de 3 kilómetros. Pablo, ¿cómo volvemos a la calma después con tanto frío de esta prueba? Volver en forma regresiva, un trote cada vez más lento, hacer una elongación general. Por lo general, lo que hacemos es organizarlo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, para no saltar grupos musculares y, bueno, la hidratación también es importante en el post-carrera. Nueve kilómetros desde la banquina del puerto, la disfrutás en Fitness y Salud. ¡Largamos así con toda la energía! ¡Gracias! En la antesala de la correcaminata, luces por la igualdad. Gaby, estamos viendo un espectáculo magnífico. Relátanos, dale. No, el sueño de todo, el organizador, ver todos los corredores de la misma manera que lo imaginaste cuando creaste la carrera. Sale hasta ahora, bueno, así lo ves, las imágenes lo dicen todo. Llega el puntero. Se cierra esta Naira, nueve kilómetros en 37 minutos, 52 segundos. Cierra su participación, el ganador extraoficialmente. Y ya charlamos con él y nos cuenta lo que pasó. Ariel, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Una carrera durísima. Bueno, pensé que no llegaba, pero llegamos bien. Con suerte, llegamos bien. ¿Cómo estuvo el circuito? Durísimo. Ahí, la última parte de la arena, viento, mucho viento, volaba la arena. No, era difícil, difícil. Muy pesado. Próxima competencia. Y ahora estamos entrenando para ir a Miramar, pero no voy a poder ir por el tema de trabajo, así que la próxima que salga. ¿Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. Con Federada Salud, tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com, en Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101, teléfono 492-0790. El NACMA Sorrent Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas en San Luis y la Costa, 156-8352-03. El Instituto Sanamede presenta lo último en tecnología para terapia del dolor. Tratamientos personalizados en Córdoba 2349, cuarto piso. Turnos 496-4041. Con la remera blanca cerramos este capítulo de Fitness y Salud. La semana que viene vamos a estar desde Playa Grande presentando una nueva misión solidaria. La Correcaminata Luces, el evento tradicional de Mar del Plata, donde todos ayudamos y hacemos actividad física. Hasta entonces, buena vida y entrenamiento. Chau. La Correcaminata Luces, el evento tradicional de Mar del Plata.